Buenos días, tardes, noches de pende de economía, mi nombre es Gerardo, bienvenidos de regreso a The Otherworlds, no tengo idea, que hago aquí, uy, 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 ok, casi me equivoco de botón, eh, que tenía, ¿podré mentir?, pues técnicamente, ok, ¿podría partirle sumare? Oh boy, ok, ay wey, tengo que cargar de hacer eso, Sorry, I shouldn't talk, no without signing a waiver. Ay wey, no, este personaje que conozco, ¿en serio no? Sorry, I'm kind of in the middle of something. Mmm, no quiero tener que ir, buscar que unos quiero hacer, ay, no más quiero ver cuánto dinero me quedé, oh boy, se imaginé, pinche madre. Ay, no puedo robar nada, creo, ah, no más quiero investigar antes de empezar a abrir fuego, este, a ver qué tengo que hacer, ¿me está diciendo que me salga? No, ¿verdad?, no, ¿verdad?, ay, no, tengo que ir hacia allá abajo. No, pero nada de eso me sirve, fucker, ok. Ok, estamos a punto de empezar a utilizar el plan Kool-Aid, y no quiero como tal, porque tendría que estar acá abajo. Ok, 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 ok Cierra la puerta Cierra la puerta No puedo Si puedo No Lo siento A ver Dios de mi vida Ok Rápido 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 Estoy seguro Que no tengo que hacer esto Excelente Eso no me sirvió Absolutamente De nada Con permiso Tres lugares más Creo que esto Se podría poner malo Así que antes De que se ponga mal Busquemos un par de cosas Ay no quiero Cagarla Y siento que estoy a dos No voy a poner malo 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 Esta era la que no me dejó platicarle Que era lo único que tenía Como un diálogo Que parece importante No era esta ¿Ya habrá cambiado? ¿Sabes a Tildrass? No voy a poner malo Ok No necesité Empezar a abrir fuego Muchos dirán Que hubiera sido preferible Pero la verdad Es de que Siento que Esto sería demasiado complicado Sobre todo En el nivel en el que estoy Y sin absolutamente Nada de dinero Así que Lo lamento Pero tenía que llevármela Medianamente Leve Oh boy Ahí es donde No tengo que ir Ok Ok Gracias Oh boy Primero quiero ver Hace dónde Esta es la misión De infiltración Más Ruidosa Estoy en un traje Todo armado Caminando Sin Ninguna especie De miramiento En todos lados Para Todas direcciones Ni siquiera estoy seguro Que tenga Que ir para acá Oh boy Espera ¿Qué es esto? Nadie vio A ver Esta puerta Tengo que ir Todavía más Para abajo Sealed Fucker Rápido Rápido Me gustan Me gustan Sus máscaras ¿Podría conseguir una? Me gustan Cómo se encuentran Espero que bien No tengo idea De qué estoy haciendo La verdad Eso lo podré solucionar Rápidamente Verde Así Este Ok Eso fue Sencillo Y sin derramar Un poco de sangre Lo cual para mí Es mediamente Una victoria ¿Por qué no Disparar? ¿Dónde Estoy? Oh boy Creo que no estoy En ningún lugar Donde debiera De estar Oh boy Siento que olvidé Hacer algo Oh boy Si esto funciona Estaré Exageradamente Impresionado View lab notes Lo bueno es que Inmediatamente Me hago Por puro Osmosis Absorbo Todo el conocimiento Que tenía Esa computadora Lo cual activa Diálogos Que me ayudan Después Eso es Bastante Práctico Eres el animal Más normal Que he visto Aquí Ah No Espera No Eres una vaca Bueno No es Descente Algo me va a disparar En la nuca Estoy seguro No No Oh boy Estoy seguro Que no Debería De estar Aquí Este lugar Es perfecto Para un juego De terror A poco No Oh boy Oh boy Oh boy Oh boy ¿Qué haces? ¿Qué haces? Tengo que ir para allá Meramente complicado Meramente complicado Gracias al cielo El AI de este juego Es medianamente idiota Medianamente Es la palabra clave Aquí Rápido 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 Estoy cerca No Foc 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 Bueno Sí Con cuidado Oye Quiero ese traje Rápido Rápido Chicas Rápido Vénganse Par de Genias El problema Es de que El AI También me afecta A mí Porque estoy jugando Con ellos Oh boy Oh boy Oh boy Oh boy No sé Qué tan Intenso Se ponga Pero Ese mensaje Que tengo abajo Me pone nervios No Me escribió Una vuelta En círculos Creo que sí No Fuck Tiene que haber Otra forma Ay Lo puedo ver Estoy tan cerca Imagino que esto Me llevaría Hacia arriba ¿No? Nada más quiero ver Sip Oh fucking shit O tal vez no A ver Espera Me llevo a otra parte Es que No puedo entrar Shit No fucker Ok 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 Shit Entonces Donde tengo que entrar Está de este lado El problema Con esos juegos futuristas Es que nunca sé Que es puerta Y que no Oh boy Es el único Me está causando problemas Entonces Vayamos para allá Al laboratorio De necropsis Oh Aquí arriba Hay otro Hola Grandote Dios mío Ok Tienen un padding Muy sencillo Rápido Se van medianamente lejos Eso me ayuda Ahora no sé Que tanto Tentar contra mi suerte Porque ese No sé dónde está Tengo que ir hacia allá No, no, no Ok Hace un camino largo Algo malo va a salir No puedo salir de esto Y eso Estaría Genuinamente impresionado Por mí De mí Como se me quedan bien ¿Cómo estás seguro de esto? Nope Oh fucker Oh W fucker Tengo que ir por hoy Yo Tengo que ir por hoy Oh boy ¿Qué es peor O mejor idea Lo bueno que este lugar Mide como 57 millones de hectáreas Oh boy Sigue tu camino Sigue tu camino Esto se ve peligroso En fin Oh boy Oh boy Coyote Con permiso Con permiso Esta es la gameplay Más caída que he tenido De este juego En toda la vida Oh Oh no Esperen 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 Esto sí es buena idea Oh boy Ah no Creo que a los científicos Les va algo madre Los Güeyes con armas Son los que debería de cuidarme Solo di una vuelta No me digas ¿Cómo les va algo madre A ellos? Ok Entonces con ellos Seamos un poco menos cuidadosos Necropsilabes A donde no fui Oh boy Que bueno que sé Que este juego No es de terror Medianamente Exit Ok ¿Qué tenía que hacer? Creo que no tengo Ay güey Hola De otra más que partirme La madre ¿Cómo voy? ¿Pero? Esperen Estoy de regreso Ok Solo di una vuelta Masiva Tal vez en alguno De estos Hay una maldita Identificación Que pueda robarme No 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 quiero abrir fuego Pero creo que es la única opción Aquí ¿Por qué? ¿Todo eso ya? ¿Algo aquí? Si algo no es correcto Ah, voy, ah, voy, ah, voy, ah, voy, ah, voy Ok, esta es la gameplay más sigilosa Del universo Esta podría ser ASMR Pero me gusta Y tengo que escuchar mis videos después Esto es en especial estúpido Oh boy ¿De aquí vengo? A ver No voy Ay, pendejo Tal vez debería encontrar una identificación de científico Y eso me ayudaría bastante Rápido Espera, ¿qué tienes? ¿Qué tienes? A ver, mira, armor parts No Ay, cabrón Pude haber arruinado todo Ay, tan cerca y tan lejos ¿Qué es aquí? Oh boy Oh boy Oh boy Oh boy Oh boy Que no venga para acá Que no venga para acá Que no venga para acá ¡Soy tan cerco! ¡Ah! Ok Tengo un mapa de aquí Ay, que desmadre A ver ¿Dónde está ese? Oh boy Oh boy Oh boy Eso responde a mi pregunta bastante rápido Uy, ¿qué pasa que...? Oh boy No Oh boy Ay, tiempo Corren Shit Shit Oh boy Espera, ¿hacia dónde era? Ah, paquete Uh, ok Eso es un buen incentivo para no morir Pero entonces ¿Cómo demonios? Es ¿Hacia dónde es? Ah, 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 ah Ahí voy a acercarme a mi micrófonillo Ay, cool Excelente No, 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 no Todo esto lo puedo ver Sin pedos Ok Uy uy Oh boy Oh fucker Oh boy Ok Tengo que llevarla a Libby Shit Ojalá supiera exactamente Que estoy haciendo ¿Y para qué lo estoy haciendo? Uy Sería una pregunta más interesante No entiendo Cómo Porque estoy Recuerdo que la puerta A donde tenía que ir Estaba cerrada ¿Saben qué? Por cualquier cosa Esta era mi favorita No No estoy diciendo Que esta era mi favorita Que no le estaba haciendo nada de daño Uy wey No voy O sea si Pero ahorita no Ahora se resulta que tiene vista de halcón Esto estaba bien Esto estaba bien wey Justamente no juego juegos de ese estilo ¿Por qué no me gusta ese tipo de cosas? Así como Hitman ¿No? Hace en Scree Y todo ese tipo de cosas ¡Shit! Oh boy Oh boy Shit También que empezó la gameplay Y ahora estoy perdiendo cada 57 segundos Maldita sea Ay mi cuello Ay mi cuello Ay me guardo aquí Excelente Ay tú tan cerca No es cierto No es cierto Oh come the fuck on Oh boy Oh boy Shit Ok Quítate Ahora no te Sabía que era por acá Oh boy Espera Ok Creo que la única opción es Enfrentarme Porque tendría que deshacerme de esos En especial Y no sé si eso Alertaría a todo mundo Ay puta madre Entonces si es así ¿No podría hacer algo Para alertarlos? O tengo un botón Que se llame carisma O algo así ¿Alertaría a los de arriba? Hmm You know what Fuck it Hmm ¿Anó No ¡Vamos! Espero no estarme complicando la vida ¡Oh boy! ¡Oh boy! ¡Cuidate! ¡Oh boy! ¡Oh boy! ¿Por qué no estoy disparando? ¡Oh boy! ¡Cuidate! 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 Creo que funcionó un poco mejor Es una lastima que haya pasado la mitad con casi toda esta gameplay Jugando a lo pacífico ¡Jejeje! ¡Jejeje! Pero creo que es lo que tengo que hacer Creo Si salgo y todo la maldita columna está en contra mía Me va a hacer enojar bastante Ese detalle ¡Vamos! 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 ¿Cuántos de esos tengo? Un chingo, ok Muerte ¿Podrías morirte? No, 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 no No, 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 oh boy Shit Ok Muerte Fuck Ok No sé si lo estoy haciendo bien o no Pero creo que eso es lo que tengo que hacer Cagadamente, pero bueno Continuamos la próxima semanita Mientras tanto, cuídese mucho, pásenla Lo mejor posible nominarse Bueno, para ir en su vida Los quiere absolutamente todos Adiós A ver, un último intento A ver dónde me puedo quedar guardado O tal vez A ver A ver, si me voy a tardar más Pero a ver Oh boy Oh boy Oh boy Esas balas Ok Después lo intentamos Cuídese mucho Nos quiere a todos Adiós Oh boy Gracias por ver el video.